Siente amor, que no nos confiere por pasión Te sorprenderás, que yo viste a ti que te besa y no te besa igual Y te sorprenderás, que no soy el mismo y antes que hiciste cambiar Y te sorprenderás, que con mi alma estás, que en mi amor ya lo mataste y mi cuenta te da Vuelveme a sufrir Yo sé que aquí lo mismo se da, como quieres otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, que en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás, que no soy el mismo y antes que hiciste cambiar Te sorprenderás, que no soy el mismo y antes que hiciste cambiar Te sorprenderás, que no soy el mismo y antes que hiciste cambiar Y entretuño, te sorprende arriba y quizás que no soy el mismo y antes como hiciste examining Te sorprenderás, que en el instante que hiciste cambiar Y entretuño, que no soy el mismo y antes que hiciste cambiar Te sorprenderás, que no si tienes que cambiar Y entretuño, donde te besa y no te besa às ver Y entretuño, donde te besa y no te besaps